¡Ojo! Polizquier ¡Ojo ahora! ¿Vale? Asegura frenando Muy buena gente, ¿cómo estamos? Y nada, aquí tenemos a Marcelo Gutiérrez que va a estar aquí de visitilla un par de semanitas por España y allá va un poquito recorrido ¿Qué ha recorrido de momento? Hemos conocido Madrid en la Sierra, en el Pardo, en la Jota que es como un bike park indoor fuimos a Pirineos que estuvimos en Ainza, Benasque, Valdearán y ahí pasamos a Gran Canaria que ahí montamos, pero por todas partes en la isla una belleza, y ahora aquí en Barcelona Así que nada, hoy estamos por la zona de Santa Coloma de Farnes a una zonita así a 45 metros de Barcelona ya que él estaba por Barcelona digo, 20-20 que sobre todo de esta zona y de esta bajada de El Shambhala ya la habréis visto bastante por el canal es una bajadita súper, súper técnica próximamente se vendrán próximos vídeos con mucho valor y mucha técnica que ofrecerá Marcelo Gutiérrez así que vendrá un poco de todo para todos ustedes para que aprendan, apliquen y mejoren que eso es lo que siempre se busca claro y justamente el vídeo que hemos grabado por su canal improvisación así que muy importante estamos acá totalmente así que vamos a darle ahora vale para abajo, derecha la siguiente curva que es derechas a izquierdas bueno, perdón, perdón izquierda ahora izquierda izquierda aquí aquí empieza Shambhala ahora ya no me hay pérdida la fuimos vamos a darle con ojito ojo vale ojo que pica vale bien ojo ahora por la izquierda venga buena derecha venga izquierda vale por ahí si, si, si ojito ahora al final está empinadito vale así que ten cuidado ten cuidado vale ojo derecha por ahí por ahí derecha bien ojo bien ojo lo bonito por arriba ojo ahora vale asegura frenando ahí para abajo para abajo ahora por donde tú quieras ojo ojo la piedra está muy contra ¡Ah! 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 ¡Bonisima! ¿Qué tal te pareció? Está... ¿A que sí? Sí, porque tenía un buen guía. Está heavy, ¿eh? Sí, venga, que tiene una rama acá. ¡Hostia! ¡Dios, pero está peluda! Sí, sobre todo lo bueno de esta, es la roca. La roca te agarra mucho. Pero hay unos puntos que, como ustedes llegan a ir de bocas, ha acabado muy abajo. Hombre, ahí sobrevivimos al Chambala. Y ahora veréis el próximo vídeo. Ahí queda para que lo vean. ¡Tips y trucos de Técnica MdTV con Marcelo! ¡Mil gracias, Alex! ¡Me encantado! Igualmente. Y a todo el mundo. ¡Chao, pues! ¡Hablamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!